... Muchas gracias por seguir con nosotros en esta lluviosa tarde, noche de sábado. Bueno, lluviosa si ustedes están en el Distrito Federal, posiblemente en otros lugares hay un sol y una temperatura excelente. Les envidiamos mucho. Como por ejemplo, los que están en Cocoyoc, yo quiero mandar un saludo hoy muy fuerte a José Armando López Friman y a su mujer Yolanda, que sé que todos los sábados puntualmente le tienen todo lo que estén haciendo para vernos desde Cocoyoc. Así que hasta allá, un saludo. También les estamos invitando desde hace ya semanas a que nos manden fotos o videos, videos en el caso de niños que quieran inventar y compartir palabras nuevas con nosotros y fotos que tengan que ver con la dichosa. Ese lugar que se llama La Dichosa es una taberna que hay en Madrid, ni más ni menos, nos mandó esas fotos. Pablo Calero Clavero, que ven ahí en pantalla. Me imagino que verá, espero, el programa por YouTube. Pero bueno, hay una dichosa en Madrid. Entonces, si ustedes conocen, además de La Dichosa Palapa o La Dichosa, como ese restaurante, Taberna, que nos las compartan, que nos las manden, ya saben cuáles son nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, donde hoy estamos preguntando justamente, ¿sabe de algún libro que les haya costado o que les haya resultado difícil de leer? Y también habría que decir que por qué, ¿no? Muchas veces a lo mejor nada más por la letra chiquita y por una mala edición. Además hay como dos, digamos, la pregunta es cuál es el libro más difícil que has leído, no cuál te ha costado más trabajo leer. Exacto, porque puede ser el que te ha afectado más, también puede ser, ¿no? Sí, y tampoco difícil tiene que ver necesariamente con lo negativo. A veces hay un gran placer también en superar las dificultades, ¿no? Exactamente. Una parte afectiva, emocional, que tiene que ver con el contenido y con lo que te deja. A lo mejor lo que te costó y lo que fue difícil fue terminarlo. Sí, hay libros que te cuestan un mes y la mitad del otro para leerlos. Para leerlos, claro. O mucho dinero, también es muy difícil leerlos. Rosy Ladrían Papastatópolos, por ejemplo, nos dice así, habló Zaratustra, pero evidentemente no, sino por lo complejo de los argumentos y de la cohesión del libro. Ah, caray, ¿no? Micro Rivera, no sé si te llamas micro, pero micro Rivera nos pide hablar, otra de estas cortitas que nos llegan a la dichosa palabra, de la obra completa de Shakespeare, incluidos los sonetos. Yo lo leo tal cual, así nos lo pide micro, micro, que es muy pequeñito. Incluidos los sonetos. Sí, sí ha de ser mi apoco porque hizo una gran pregunta. De los no sonetos igual tardamos menos. Shakespeare, cuya imagen aquí nos respalda, ¿verdad? Para que vean que tenemos un respaldo. Sí, sí, esta es la dichosa palabra auténtica. Si atrás de nosotros no ven esto, es como los billetes, no se dejen engañar. Es su programa Muévenos así para que se mueva Shakespeare Hablar de la obra completa de Shakespeare Bueno, vamos a pedirle al observador y al triángulo de letras que nos cedan su tiempo para quedarnos todavía una hora más Y al cine sin cortes Ya quedé hasta mañana Bueno, yo lo que recomendaría antes de entrar a alguna obra de Shakespeare Son dos libros Uno, una verdadera joya que se llama Shakespeare, la invención de lo humano Es de Harold Bloom el autor del Cánono Occidental y la traducción impecable es de Tomás Segovia El hecho de que Tomás Segovia haya elegido traducir ese libro dice mucho Hay una traducción publicada por Ediciones Sin Nombre de Hamlet también hecha por Tomás Segovia que es uno de sus últimos trabajos que es espléndida donde el famoso dilema de Hamlet de ser o no ser y ahí el dilema lo plantea como ser o no ser de eso se trata Es una traducción muy interesante Sí, sí, sí No hay ningún dilema, es una lección Harold Bloom explicaría por qué para él el Cánono Occidental es decir, la tradición de la literatura occidental radica en Shakespeare su idea es que Shakespeare inventa lo humano y que muchos comportamientos con los que nos movemos incluso aunque no hayamos leído a Shakespeare sino porque ya sus personajes han permeado al imaginario social Todo el mundo sabe quién es Romeo y Julieta Se atreve a decir Mundial Son establecidos por Shakespeare Yo no recuerdo si Camus habla de Shakespeare en el mito de Sisyphus si te apinda lo que tú quieras pero el Camus es ser o no ser de eso se trata Claro, claro Esa es la reseña del mito de Sisyphus de Camus Ahora, Shakespeare tiene muchas etapas realmente lo menos leído de él, por ejemplo son sus dramas históricos Tengo noticia porque no pude ir a la presentación de que Pedro Serrano acaba de traducir La vida del viejo Rey Juan que es una de las obras de Shakespeare que uno no conoce Uno conoce, bueno las clásicas Romeo y Julieta etcétera, etcétera Macbeth Lear, Ricardo III Hamlet pero no las de los reyes, por ejemplo Y los sonetos Yo ahí recomendaría una traducción Hay varias traducciones de los sonetos Incluso una televidente centroamericana nos mandó una vez un libro que había traducido su padre pero el otro día que yo lo busqué me di cuenta que se lo presté a un amigo que acaba de dejar de ser mi amigo porque no me lo ha devuelto ¿Puedes hacer el llamamiento ahora? Aprovechando la cara Y Hernán Bravo Varela lo ha traducido varios sonetos Y la traducción que es magnífica yo creo es la publicada por la UNAM y por el fondo Fernando Marrufo Fernando o Antonio no recuerdo Fernando Marrufo es una traducción de los sonetos donde dice cosas verdaderamente extraordinarias Por ejemplo, plantea una que a mí me llamó mucho la atención y la usó que bueno uno puede leer los sonetos de Shakespeare y son sonetos como muy conceptuosos muy tipo Sor Juana de que si esto me hace esto yo hago lo otro pero entonces toda esa dialéctica del barroco es muy clara pero dice una cosa genial dice bueno en español tenemos 26 letras y 24 sonidos no, 28 letras y 25 sonidos en inglés hay 26 letras y 46 sonidos y entonces plantea que la partitura digamos no, no que la instrumentación musical del idioma inglés tiene esas posibilidades distintas y eso es lo que es difícil de conservar sobre todo en los sonetos porque además los sonetos tienen rima consonante y hay un modo de hacer sonetos a la inglesa y otro modo de hacerlos a la francesa en nuestra tradición italiana y española pero que más podríamos decir de Shakespeare bueno Shakespeare a mí una cosa que me gusta de Shakespeare es que Shakespeare es de los autores que el hábito digamos nos ha hecho que leamos teatro casi nadie lee teatro y que lo veamos también sí pero la lectura como la lectura de Shakespeare la preescriben los libros de texto y todo eso uno puede ver cómo se mueve un formato dramático y se ha habituado mucho uno leyendo a Shakespeare claro de hecho por ejemplo Hamlet yo debo confesar que he visto montones de adaptaciones y casi siempre me aburran pero leerlo es muy entretenido y muy gozoso porque creo que es una obra casi más escrita para ser leída que para ser puesta en escena seguramente a Shakespeare no le gustaría a pesar de que los temas se repiten muchísimo dicen de Shakespeare por ejemplo que dentro de todas sus obras que nadie sabe bien a bien en cuantas son porque además hay una cantidad de sospechas y acusaciones de plagio de que si Shakespeare no existió nunca y etcétera hay un tema sí son totalmente bueno sí son mitos hay temas recurrentes está el amor dicen que es uno de los autores donde más muertes hay en todos sus personajes donde hay unos suicidios o sea el tema del suicidio está muy presente y siendo alguien que no cursó la universidad y que escribía por puro impulso pues resulta que él se le adjudica la invención de varias palabras yo digo que más que la invención fue la primera vez la primera vez que él usó muchas palabras o a partir de palabras y derivaciones él empezó a utilizar y hacer muy comunes ciertas palabras como por ejemplo asesinato ¿no? sospechoso decir una serie de palabras que en el inglés de ese momento no eran tan comunes y que a nosotros nos han ido llegando pero hablan de una cantidad exorbitante de vocabulario que él empezó un poco a utilizar y la otra es que desafortunadamente no sabemos si sí o no heredaron sus hijos y nietos su talento porque nunca no hay herederos hoy en día sí tuvo hijos sí tuvo nietos pero todos murieron y la última nieta que quedó viva no tuvo hijos y por lo tanto ese Shakespeare que además nadie sabía bien tampoco cómo se escribía ese apellido es que él siempre lo escribió o sea él escribió muchísimas veces su nombre y siempre lo escribió distinto nunca lo escribió igual y es más como lo escribimos hoy Shaq Espeare nunca lo escribió hay como hay un libro que también funciona como introducción a Shakespeare y a la persona Shakespeare muy entretenido de Bill Bryson que también recomiendo mucho yo quisiera decir una cosa yo creo que un elemento que hace que las obras de Shakespeare sean extraordinarias es el manejo poético del lenguaje todas las obras están salpicadas urdidas entrelazadas por imágenes verdaderamente extraordinarias en términos poéticos porque además uno también hay que decir que no tenía este mito de la originalidad que tenemos muy hoy en día de que el artista debe ser original casi todas las obras de Shakespeare son podemos seguir hablando de Shakespeare son recopilaciones nada más que siempre les dio forma magistral vamos a seguir hablando de él nada más les voy a dar la dichosa palabra la definición de la dichosa palabra de esta noche por si nos quieren seguir llamando y un poco yendo a esos libros que estamos presentando esta noche hierba anual de la familia del amaranto cosa sin valor equivale a nada en frases afirmativas o negativas con el verbo importar y esa es una gran pista para aquellas personas que nos contesten los primeros porque saben que aquí son limitados los libros tenemos una maravilla de Orhan Pamuk premio Nobel de literatura si es que todo elogio sobra de esta novedad Sebdet Bey e hijos creo que lo estoy pronunciando bien pero no lo sé una novela de Pamuk eso lo dice todo una cortesía de Random House Eduardo ¿yo? ¿voy o voy? ah caray y bueno tenemos unos libros este es uno de ellos arte en las redes sociales de la colección o el proyecto es Estudio Paraíso casi no tiene portada por eso lo ven como muy blanco ahí en la pantalla de filosofía la dirección general de este proyecto es de Claudia Curiel de Icaza en este un prólogo de Alberto Constante y este especialmente el de arte en las redes sociales tiene una serie de ensayos de reflexiones sobre el el la tweet literatura sobre sobre todos los elementos digamos que se expanden ahora a través de esto yo fui hace un par de años jurado en un concurso de cuentos breves en Twitter y este libro sobre los reporteros nocturnos de Roger Vilar habitantes de la noche en editorial de otro tipo con muy buena portada también y parece ser que con anécdotas muy interesantes ya se presentó ese libro Roger Vilar es un escritor de origen cubano que vive aquí fue alumno ahí en la Sogem y es un libro muy recomendable bueno pues ahí están parte de esos libros de esta noche y el tiempo nos agobia y volvemos a seguir oh el tiempo pongámoslo chispiriano de eso se trata de eso se trata ¡Gracias!